Veo todo. Deportes, veo mucho Canal Encuentro, me gusta mucho. Está buenísimo. Buenísimo. Veo todo. ¿Netflix también? No. Veo Real, veo Del Moro a la Noche. Veo... Todo. ¿Fantino? Fantino lo veo, me encanta. Yo veo de la tele. Yo soy un televidente. Pero para trabajar como profesional, desarrollarme, la elijo, la elijo para ir a programas, hacer un intercambio. En el sentido de, cuento mis trabajos que estoy haciendo y también trato de hacer un programa divertido. Le doy algo de contenido, como lo doy a Susana. Fui a promocionar mi película, mi programa, mi dato. Pero también hice un poquito de artística, hacer un intercambio. Me divierte, me encanta. Pero para desarrollarme constantemente como actor, para hacer una carrera, elijo el teatro porque los contenidos que yo quiero contar, los elijo hacer en el teatro porque los tiempos de la tele son otros. Y aparte en la tele hay que aceptar que la tele cambió. Hoy es el tiempo de los talk shows, el tiempo de los concursos, el tiempo del... ¿no? Y yo por ahí, mi deseo son otros, nada más. Y no es porque la tele sea mala o buena. Y aparte también la tele te expone mucho. Y por ahí, ya que estoy tan expuesto, por ahí poder elegir otros lugares para laburar está bueno porque me gusta también estar... Libertad también. Sí. Pero no hay libertad. Sí, aparte siempre me gustó. Soy singlista, yo me gustó manejar mis contenidos, manejar mis productos, tener mi productora. El individualismo es tenista. Sí, sí, lo tengo. Y mi socio es tenista también, así que imaginate.